¿Qué es el Deep Demo de Madrid? ¿Qué es el Deep Demo de Madrid? ¿Qué es el Deep Demo de Madrid? Además de UPM, Ferroviario y Ayuntamiento, forman parte del Deep Demo otras empresas y entidades que podéis ver en la diapositiva y luego en proyectos concretos que se desarrollan en el Deep Demo también trabajan otras empresas y entidades adicionales a las que están en esta diapositiva que podéis ver. ¿Qué líneas están trabajando en el Deep Demo? Pues el portfolio de proyectos se estructura fundamentalmente en estas cuatro líneas. En primer lugar, la movilidad sostenible. En segundo lugar, la naturalización urbana o infraestructura verde. En tercer lugar, el sandbox regulatorio, que consiste en identificar barreras normativas que dificultan el avance hacia la descarbonización, por ejemplo, a la hora de hacer un nuevo desarrollo urbanístico, como por ejemplo Madrid Nuevo Norte. Y la cuarta es la de rehabilitación energética de edificios, que se está trabajando también junto a otras ciudades españolas a través de la plataforma del Día Después. Pues me gustaría destacar otra cuestión que se ha realizado, que se ha abordado en el marco del Deep Demo, que es un estudio económico de la descarbonización de Madrid, en el que se han analizado diferentes palancas de descarbonización, como por ejemplo, pues electrificación de la movilidad o rehabilitación energética de edificios y otras. Y se han evaluado económicamente los costes y los beneficios para la ciudad de cada una de esas palancas de descarbonización, de reducir las emisiones en cada una de esas palancas de descarbonización. Lo más interesante de este estudio es que se ha determinado que la mayoría de esas palancas tienen un balance económico positivo para la ciudad, o cerca de neutral en algunos otros casos, considerando tanto los beneficios directos e indirectos que aporta. Es decir, tanto, por ejemplo, reducción del gasto de energía para la ciudad, pero también creación de empleo o mejora de la salud de la ciudadanía, entre otros beneficios, digamos, indirectos. Entonces, es importante destacar que la descarbonización de Madrid no es solo deseable ambientalmente, sino que también lleva, es decir, que los beneficios ambientales y económicos van de la mano. Es decir, que la mejora medioambiental conlleva también mejoras en la calidad de vida y en la prosperidad económica en ese camino hacia la neutralidad climática. Ese es un mensaje que creo que es clave y que es estratégico para la ciudad y también para la narrativa que tenemos que trasladar hacia la ciudadanía, para implicarla cada vez más en esta transición hacia la descarbonización. ¡Gracias!